Le platico ahora que las diversas movilizaciones y acciones operativas llevadas a cabo por parte de elementos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado permitió localizar y asegurar un total de 1,484.7 kilogramos de droga en todo Michoacán, como resultado de los recorridos, patrullajes e inspecciones que se mantienen de manera permanente a fin de preservar el orden y la tranquilidad en las regiones y zonas de mayor incidencia delictiva. Los agentes de la Policía Michoacán decomisaron la cantidad que ya le mencioné, más de 1,473 kilogramos de hierba seca con características propias de la marihuana y 11.2 kilos de sustancia granulosa, al parecer metanfetamina. En toda la red, carretera estatal, así como municipios, comunidades, localidades y zonas aledañas, los agentes de la Secretaría de Seguridad del Estado continúan con la implementación de puestos y filtros de inspección itinerantes, además de reforzar las movilizaciones con el objetivo de velar por la seguridad y la tranquilidad de la población. ¿Usted traduzca esto que le estoy diciendo? No solamente lo deje en números, en el número de cuánta droga, no. Traduzca lo que éste se le privó al crimen organizado de un beneficio económico, porque esta droga era para vender. Esta droga se iba a traducir en dinero, en dinero que probablemente iba a terminar en la nómina de sicarios, dinero que iba a terminar en la compra de municiones o de armas. O sea, no es nada más el decomiso, es el golpe financiero que se le da a los criminales en el mismo.